A ver, vamos a probar esta huevada de David Muñoz. ¿Sabéis quién es David Muñoz, no? ¡Ah! Aquí me viene el Monster. What the fuck, bro. Esto de que pide un Monster y lo pueda meter en la propia nevera de Monster, ¿qué echa? Te gastas una bolsa así para un Monster. Bien, Burger King. Patrocíname. A ver, ¿qué viene en el menú de David Muñoz? Aquí está. Con extra de queso y extra de bacon, eh. King's David Chicken. Aquí viene, ojo, el packaging got, ¿no? Packaging got. Y unas patatuelas. Esta es mi humilde cena. Patatuelas de toda la vida de Dios, imagino, ¿no? O han cambiado las patatas para este David Muñoz, ¿no? De toda la vida. Personalmente, me gustan más las del burger, creo, que las del mac. What? No me había catado. A ver. No tiene mala pinta, ¿eh? Yo recuerdo que lo he pedido con extra de bacon y queso. O sea, el pan este de croissant, no sé hasta qué punto, la verdad. No la quiero desmontar mucho, pero la vamos a abrir. El extra de bacon está en Narnia. Pepinillos, tal. A mí pepinillos me fascinan. Bro, está buena, ¿eh? Salsa tartara, tal. No he pillado mucho pollo, pero es muy diferente, ¿eh? No parece burger, bro. O sea, no me lo esperaba así. Me lo esperaba un poquito más urgentito, tal vez, sobre todo el pollo. Pero está buena, Chad. La gente le decía sobrevalorado, tal. A ver, cuesta 12 pavos, creo, allí, ¿no? El menú, creo. Yo he pagado 17, pero ¿por qué? No he metido un monstruo, no he metido el extra de queso y bacon, el envío y los gastos de gestión. Creo que puede ser perfectamente la mejor hamburguesa en sabor, ¿eh? Puede estar muy sabroso, pero para ser burger, está muy bien. Tú le das a alguien esta hamburguesa y te aseguro que nadie dice que es de burger. Tiene un poquito de crunchy, ¿eh? Y pica un poquito, tal vez. Por 12 pavos te puedes comprar una muy buena hamburguesa. Sí, no lo vamos a engañar. Por 12, 13, 14 pavos te sacas un hamburguesón de cualquier lado. Ya no hablemos si te lo haces en casa. Pero comparándolo de manera justa con otras hamburguesas, obvio que son muy mejores. Pero para ser del burger, creo que están las mejores. Es muy distinta a las cosas a las tartas. Jod, apruebo. Nota, de 0 al 10. Vamos a decirle un 7. La de Terneda no puedo opinar porque no la he probado, pero está bastante bien. Es que, no sé, el pan de croissant podría estar, no sé, un poquito más tostado o algo más crujiente. Porque está como bland y blue, ¿sabes? Lo toca allí bland y blue. Rodrigo Quesada aprueba la hamburguesa de David Muñoz. La verdad que está bastante lograda. Pica un poquito. Tiene ahí una emisión de sabores bastante interesante. Para ser una hamburguesa al burrequín, es got, buen packaging. Precio, a lo mejor podría estar un poquito más ajustado. Pero bueno, like, comenta y suscríbete. Vete a Twitch a tirar un problema en la cara. Esto me lo acabo ahora, razonando algo, y venlo en el siguiente vídeo. Pa.